¡Caminantes! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Pero vosotros fijaos lo que querían destrozar estos dos desalmados Pero mira qué bonito es esto Pero ¿cómo vamos a romperlo, por favor? ¡Mira esta casa! ¡Mira esta casa como es! ¡Eh! 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 ¡Celo! 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 ¿Y de qué? ¡Fuera aquí! ¡Loba! ¡Loba! Y bueno, chicos, chicas Vamos a hacer... ¡Holi! ¿Qué estás cogiendo el creativo? Quería mostraros una cosa Yo es que en realidad tengo... Sí que he hecho un backup Mira Sofía, un backup Vaca ¡Ay, Dios, te amo! ¡Woohoo! Me voy al mar, me van a dar un baño Me iba... Bueno, quería comentaros unas cosas Eh... Antes de nada Quiero enseñaros algo Y vosotros aún no sabéis lo que voy a hacer Quiero comentaros unas cosas Eh... No me acuerdo No, sí que me acuerdo Sí que me acuerdo porque iba a decirlas Pero es una sorpresa para vosotros y vosotras Bueno, vosotros Vosotros Para vosotros Eh, vosotras, escúchame Tengo aquí detrás a mi novia que está aquí conmigo Así que venga Diré la sorpresa ¿Pero de verdad? ¿Por qué todo el día no me das a tu novia si no tienes novia? O sea... Siempre igual, eh Siempre que si mi novia está Si mi novia no sé qué He fiao He fiao Lo que tiene novia aquí es... El señor Play ¡Hala, sí! Ajá Vale Voy a hacer una de cada color Bueno, bueno, cuéntalo anoche que no grabamos planeta, loco ¿Por qué? ¿Por qué fue? Eso, Bray Cuéntalo, cuéntalo ¿Con quién estabas? ¿Cómo, cómo, cómo? Allá anoche Estaba en casa viendo una peli Claro, claro Estefanía ¿Qué pasó ayer anoche entonces? Tío, a ver Que no era Estefanía Que era una amiga y ya está Amiga Y no mintamos Yo no tengo a mi novia detrás, ¿vale? Porque es mentira, ¿vale? Pero ella está en la playa Pero yo Pero yo, ¿yo qué? O sea, ¿tú qué? Perdón Tío, vamos a ver A ver, tú la palabra Acaba de decir algo muy importante Y es que era una amiga No era Estefanía O sea No, 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 no No, no, no Vamos a ver, vamos a ver O sea, que Me estás engañando Vamos a ver Yo no dije que no era Estefanía Dije que era una amiga Y ahora vas a decir O sea, ¿qué es Estefanía? A ver, vamos a ver Has dicho, has dicho No era Estefanía Era mi amiga Luego cuando veas el vídeo Lo editarás solamente No No Es que no, chaval Que no Si veis corte, chicos Entenderéis por qué, ¿vale? Fijaos en lo que Y si no veis un corte también Sabéis que Bray Pues es un pedazo artista Aquí con Claro, sabéis Pero qué tíos más manipuladores ¿Qué habláis? Bueno, chicos ¿Qué os apetece, no? Es que Bray está haciendo un crafteo En un cofre O sea, está en plan Bueno, bueno Chaval, eh Que estoy haciendo algo súper mágico Lo que pasa es que no podéis verlo Porque si no es la magia Desaparece Oye, Oli ¿Tus cofres cuánto llevan aquí? O sea, algún día se van a mover de este sitio No Básicamente me gusta lo que tienen dentro ¿Por qué? Porque mira, yo hago esto Tengo el síndrome de Dios ¡Oh, qué guapo! ¡Celo! ¿Qué es? Esto por aquí Esto por aquí ¿Qué estáis haciendo ya? ¿Qué estáis haciendo? Me cago en tu mamá la coja, tío Tío Tengo un lag que no es normal Madre mía, chaval Madre mía Pero vamos a ver Bray Normal es O sea, siendo tú Claro, o sea Te queremos, Bray Te queremos, Bray Harta, que te queremos ¡Mima! ¡Es verdad! Es verdad que no lo dijimos aún Tenemos que decir, chicos, chicas Que, bueno En el episodio anterior Pusimos que Bueno, pasaron un montón de cosas Si lo visteis O sea, ya sabéis lo que pasó Y si no lo visteis Pues lo tenéis en el canal de Oli Porque pasaron Unas cosas un poquito extrañas Y Y creamos un hashtag Que era Te queremos, Bray Porque la verdad O sea Me hundieron la vida A ver Se me vino el mundo a mis pies Si ese hashtag se convertía En trending topic Bray se tiraría a la ría Y lo grabaría Eso no lo dijimos Podéis ir a No, no Podéis ir a ver el vídeo Porque eso no lo dijimos Pues esa se lo inventó Oli En Twitter Y ahora quiere que lo haga ¿Sabes? Porque eso Tenemos que decir Que muchísimas gracias Porque lo compartisteis En trending topic En menos de una hora O sea, en menos de una hora Y era trending topic Ya Bray, Bray, Bray Sinceramente Tienes que hacerlo O sea A ver, a ver, a ver No te digo que no vaya a hacerlo Después había gente también diciendo Eh, Bray Queremos el reto sin camisete Digo yo Pero que reto ¿Sabes? Yo flipando Estaba buscando en tu vídeo A ver si dijiste algo A ver si dijeras algo de sin camisete Digo Pero que ¿Cómo? Sin camisete No dije nada No dije nada Y yo flipando No, no, están los tweets Oli, no me estarás mintiendo Los borraste Buah, borró los tweets Yo no morré nada Buah, los borró, tío Sois unos manipuladores Los Sois unos manipuladores A ver Tío Otra vez Me estáis poniendo nervioso Ya no sé lo que estoy haciendo A ver, pero ¿qué estás haciendo? Porque iban media hora Crafteando Es que ¿Sabes cómo es mi conexión? ¿No? Pues si tuviera una buena conexión Yo igual podría hacerlo un poquito más rápido Pero no No puedo hacerlo más rápido Bueno, celo ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Porque me dais miedo ya ¿Qué vamos a hacer? ¡Estáis de broma, no! ¡Estáis de broma! ¿Qué tantos, tío? ¿Qué tantos, chaval? ¡Qué interesante! Voy a salir A ver, como consigues a ver Sin romper cristales ¿Vale? Sin romper cristales Tampoco puedo romper madera Tampoco puedo romper piedras Solo puedo romper bedrock Lo único que puedo romper para salir ¡Qué guay! No, está muy bien, la verdad Porque así puedo salir Bueno, no dijisteis No, no dijisteis Que no puedo ponerme en creativo Ahora, ya está No, no me voy a poner en creativo Vaya, contra mis normas, tío No puedo ¡Vaquer! Me hace TP y ya está, hombre ¿Eh? Eso es buena No puedes ponerme en creativo Te dejo ponerme en creativo Como alcalde de esto Te dejo... Pero si tú eres alcalde cuando quieres Tú vas a ratos Bueno, bueno Como los políticos también en día Bueno, compañeros Seguidme porque voy a enseñaros Lo super importante Que estaba haciendo en este episodio Y que es... Venga, venga ¿Dónde estás? Es que sin hacer esto No podríamos acabar la serie, ¿sabes? Bueno, Bray, Bray Te voy a estepear, ¿eh? Eso sí que puedes hacerlo Ah, bueno, ya Te salí ya Vale No, ya salí, ya salí Buena, muy buena, eh, crack Muy buena ¿Qué vas a hacer? Vas a ir aquí abajo No, no, no ¿Qué? ¿No? Espera, voy a quitar todo esto de aquí Mira, ¿qué pasa si os digo Que una librería no es una librería? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ya? Nada, nada Para poner cosas Y ese trozo de lava Porque está ahí buqueado Mira, mira Se convirtió en tierra Mira Mira, fijaos, ¿eh? Fijaos Vosotros creíais en las librerías normales Pero... ¿Y qué pasa con esto? ¿Eh? Mira, mira ¿Qué? Claro, es violeta Eso te parece poco Porque mira esto Cojo y hago ¡Pum! ¿Qué? Es blanca Oye, pues La tendría me gusta, ¿eh? La de los vídeos de Percita Como habla Escucha Eso te parece poco Porque si quieres También tengo ¡Pum! ¡Esto! ¡Eh! La bandera de Francia Vale, espera Te sigue pareciendo poco Te sigue pareciendo poco Pues toma ¡Pum! Va esto también ¡Qué bonito! No, espera Porque te sigue pareciendo poco Porque toma ¡Pum! ¡Oh! Me sigue pareciendo poco A mí me parece Ahora ya está No tengo más Te voy a dar súper Lo siento Súper poco No, tío Y ahora sabéis ¿Qué voy a hacer? Se me ocurrió Porque a veces Se me da por Por darle ahí al cerebro Tal y tal Que podría estar muy bonito Rodear esto Porque como es mi Por así decirlo Mi piso superior Como estantería Como en Harry Potter ¿Sabes? Me caches, tío Pero si no has visto Harry Potter ¡Sí! En la primera Cuando va a comprar la varita La primera varita Que le compran a Harry Eso es la tienda de Ollivander ¡Eh! ¡Es mi tienda! Bueno, pues esa Esta tienda que están todas las O sea, que son todo como pasillos Pues... Pues poner esto Sabes, todo por aquí De verdad, Bray Me siento muy orgulloso De lo que estás haciendo En este momento Quiero decirte que Vas a seguir siendo mi amigo Unos días más, ¿vale? ¡Lol! Muchísimas gracias A Celos se le va comprando por días En plan... A mí me compras por días O sea ¿Pones estanterías con Ollivander? Vale Dos días de amistad ¿Que me regalas un DVD de Mulan? Dos días más Entonces voy por días ¿Y si te compro La saga completa De Harry Potter En Blu-ray? Uy Ya la tiene Ya la tengo ¿Y si te compro? Sería menos dos días Por algo repetido Y si te compro La edición coleccionista De Harry Potter Vale doscientos cincuenta euros Te quiero, ¿vale? ¿Me la compras? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Doscientos cincuenta Te viene un cofre Te viene el... El... El cofre de estos de... ¿Sabes el cofre Para cuando hacen cosas De Quidditch? Sí Ah, sí El cofre de Quidditch El cofre de Quidditch Tío, el cofre de Quidditch Tío, espera, espera ¿Cómo se llamaba la película? ¿Cuántos libros te has gastado Van a hacer la librería Porque entrego muchos, ¿no? Nada, hay un montón Hay un montón Voy a hacer ahora Escucha, ¿cómo se llamaba La película esta? El prisionero del carabazca No, es que me vas a matar, tío Me vas a matar Un puente central de vídeo La película que siempre me dices Que nunca vi, tío ¿Mulan? ¿Frozen? Frozen, Frozen Sí ¿Te compro la edición coleccionista Que solo existe uno En el mundo de Frozen? ¿Tú me compras La edición coleccionista De... American Horror Story? A ver Bray, soy catalán No te voy a comprar nada O sea, si puedo... O sea... Vamos a ver Escucha una cosa Yo si tengo algo Lo regalo En plan, segunda mano O cinco veces Pues yo te la compraría nueva Con el envoltorio original Claro Porque era gallego Y lo gallego Porque lo hace mucho Mira, escucha una cosa Oli, ¿tú qué estás en creativo? Rompeme esto Porque tengo que ir a hacer estanterías ¿Quién no es en creativo? ¿Y quién está en creativo entonces? ¿Quién no está? Yo nunca he estado en creativo ¿Tú, celo? Es que no quiero ponerme en creativo Ahora para romper esto, tío Pues te vas a poner Tío Tío Van a ser tontos, hombre Que tengo que ir a hacer estanterías Claro Tienen que ir a hacer estanterías A ver, ábrele Ábrele ¿Por qué has puesto esto? Madre mía, tío Mira, mira Demostro que estoy en survival Vale, tío Pues te pones en creativo Y sales, tío ¿Qué me estás diciendo con eso? Ya Colocas perros En las puertas que quieres Madre mía, tío Las has colocado tú, tío Y aquí un año otra vez, tío Para que me puse nada, tío Cago chis en todo, tío Pero Bray ¿Qué estás buscando, tío? Tío, Bray Librería, tío Lo estoy diciendo En eso consiste en este episodio En hacer la librería de Harry Potter, tío O sea Mira, te lo ha puesto otra vez Te lo ha puesto Pero es que ¿Cómo voy a poner yo si no tengo? Tío, te lo ha puesto Es un troll después del episodio más troll del mundo O sea Perdón O sea, aún después del episodio, tío Te quedan ganas de seguir trolleando En serio Si yo no trolleé No, no, trolleé yo En el episodio anterior O sea, ahora le toca a Celo O sea, Celo es el que quiere trollear ahora Madre mía, tío Madre mía ¿Planeta loco? ¿Yo trollear en Planeta loco? ¿Estamos locos? ¿Estábamos locos, güey? ¡Estábamos locos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis tocando el pirindongo, sabes? ¿El pirindongo? No sé Me acabo de inventar la palabra, tío Tú sí que eres un pirindongo, tío Eh, es que es Breaking Estaba colocando la piedra madre ¿Qué tío? ¿Más chapas, chavales? ¿Pero qué estáis haciendo ahora, tío? Es que sois chapas Más chapas, tío Que las que tienen las botellas En la parte de arriba, tío ¿Más que esos, eh? Ah, en la parte de arriba No, creí que era la de abajo Pues no En la parte de arriba, fíjate O sea, con decir Que es la que tienes las botellas Ya basta, tío ¿Y por qué tengo ahora 47? ¿Me lo tiraste de ahí? Estaba ahí disparado, tío Es el Sabía que era Breaking Por la cámara de la Pidra la madre ¿En serio? A ver, veréis tu inventario Esegároslo ¿Qué piensaos, tío? ¿Qué piensaos, tío? ¿Qué piensaos, tío? Tío, tío Yo no estoy tratando Vamos a ver ¿Qué estáis haciendo? Vamos a ver Yo estoy haciendo mi librería De Harry Harry Bray No, no, no Yo estoy haciendo mi librería De Bray Potter ¿Vosotros qué estáis haciendo Vuestra vida en este episodio? ¿Qué estáis haciendo? Yo, yo no Estoy encantando, Bray Me encanta verte, ¿sabes? Por eso estoy aquí Sí Yo no os vais a comprar Ver qué son Y esto Tengo que tirarlo Pero mira O sea, chicos De verdad Que estáis viendo este episodio Bray que hablaba de no creativo Lo está cogiendo Está usando piedra madre ¿Lo habéis visto? Lo tenía en la mano ¿Qué tío es más manipular? No, no, no La tenía en la mano cogida No, no Lo gracioso es que lo estáis haciendo Como si la gente no estuviese viendo el vídeo Que estoy grabando yo ¿Sabes? Chicos, pero Bray es una persona Que sabe editar muy bien Por lo tanto Claro, claro Debe ser eso Sí, debe ser eso No, escucha Chicos, todo lo que veis Se ha editado de Bray O sea, nada O sea Oli, Oli Nos vamos a reír Todo lo que tú quieras De Bray Pero Bray va a ser la única persona En esta serie Que va a acabar su casa Eso digo yo Eso digo yo, ¿sabes? ¿Qué estáis haciendo Con vuestra casa, tío? Yo voy a mi casa Lo siento, Bray Yo la tengo acabada, ¿eh, chicos? A ver, Oli Mira Si no fuese una situación Extremo No te lo pediría Pero necesito que Le quites el polvo A tu armadura de Hulk Necesito que te la pongas Ah, la tiene puesta, ¿sabes? Solo el pantalón Pues necesito que vayas a buscar Árboles de estos Mira, te doy una pista Huele eso Esa es la madera La que necesito Dame una hacha Dame una hacha Dame una hacha Dame una hacha De... Toma Toma, toma Toma, toma ¡Eh! Déjamela, me la abre Pero mira que es súper chetada Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí Vale, vale, vale Pues la próxima vez Le pides a Bray los favores, ¿vale? Me la pongo Vale, voy a buscar un árbol De esos Bray, eh Ya sabes que luego me tenéis que pagar, ¿eh? Sí, sí, claro ¿Cuánto va a ser esta vez? 200, 300 548 No, tío No puedo gastarme tanto, tío Tanto no Venga, un poco menos ¿Y qué? Hazme una rebaja, tío Un 50% por ser amigos o algo Vale, 540 No 547.990 euros Tío, ¿qué rebajas? Un 40% mínimo Un código de descuento o algo, tío ¿Sabes, típico? Te doy un código de descuento Para comprarte el geometry dash No, ya lo tengo, tío No me vale No, el 2.0, tío Ah, que ha salido el 2.0 Ah, es verdad Así sí va a salir una hora Claro, tío Que no nos mintáis Que no nos mientan Que no digas la verdad No, no, es verdad Es verdad, va a salir Yo me lo voy a pillar, tío Yo ya no creo nada De lo que digáis, tío O sea Tío, es celo, tío A ver, siendo sinceros Queda precioso, tío ¿No? A ver, siendo sinceros Sí, sí, sí Queda muy guay, tío Siendo sinceros Siendo sinceros Soy sincero Tú eres sincero Eh, tío Mira Ah, para que la gente lo vea Fijaos lo que pasa Cuando yo intento probar Un coche de estos O alguna especie de Labión O cualquier cosa Fijaos Esto es lo que pasa Estoy viendo moverte A una velocidad Eh, viste, viste Mira Ta, ta, ta O sea Tiene tantos tirones estos Que podría comérmelos, tío Se cortan los tirones ¿Sabes? Tú puedes coger una tijera, tío Y los cortas O sea, mientras se para Tú lo cortas, tío Son tiras de jamón Mima Es que ahora mismo está incluso parado No anda Mima Mima Para, para Salgo Pues estoy haciendo ridículo, tío Estoy haciendo ridículo Pero total O sea No, pero tú nunca haces Ridículo No, pero ¿y tú? ¿Por qué vas a hacer ridículo, tío? Mima, tío Tú, Bray, a ver, tío Bray, te queremos Que le hicimos trending topic En menos de una hora O sea Brutal, tío Brutal, eh No, brutal, no O sea, fue la gente Que lo hizo Eso, eso Por eso digo Por eso digo Que en serio Ya dieras gracias No, no, no Pero no, no O sea, estás diciendo Que lo hizo brutal ¿Sabes? ¿Quién es brutal? ¿Quién es brutal, tío? No, ¿conocéis? No No Estres amigo mío Es tu colega gallego Como más me mueve Toda la vida, tío Estoy viendo A ver si te mandé a buscar No, bien, bien, bien Es que si no hiciera Tantas vallas de ese color Yo creo que este Es un color distinto ¿No? A ver Sí, tío Sí, es distinto ¿Cómo sería? Eh, ¿cómo sería? Eh, Oli Vuelve Te vas a reír Pero curiosamente Ya había aquí en casa Ah, gracias A ver, tío Es que esto Esto no parecía el mismo color Yo recorríos 5.000 kilómetros ¿Y quién me va a pagar A mí mi gasolina, tío? Tío, que no parecía El mismo color para Nax Pero para Nax Sí, para Nax Parecía totalmente distinto Eh, Nax es un pokémon, ¿verdad? No sé Pachirisu ¿Qué dice este ahora? Pachirisu, ¿qué? Pachirisu Pachirisu Mira, buscar Pachirisu en Google Pachirisu ¿Sabéis que tenemos que hacer algo Que no hacemos nunca? ¿Lo qué? Dormir Oh, oh, chicos, chicos Os digo algo que no hacemos nunca ¿Lo qué? ¿Queréis ver magia? Sí Vale, pulsad la R En vuestro tecla Pulsad la R Sí ¿Cuánto hace que no usamos esto, tío? A ver, le encanta Sí, a mí este mod Es de los que más me gusta Sí, o sea, cuando hacemos una serie Siempre dice Por favor, ponete de las dos manos Siempre Para los que no entendáis el chiste Lo odio, ¿vale? Lo odio este mod Sí, para el que no entendáis mi sarcasmo Que luego me decís Ah, es verdad Es verdad Una cosa que se me olvidaba Nos dijeron en comentarios Que cuando vayamos a matar a Mobsilla La reina y demás Que nos pongamos Escuchad ¿Me escucháis? Gracias, me escucháis Gracias Me dijeron que Que nos pongamos en cada mano Una espada súper fuerte Y otra Por favor, tíos Dejadme hablar Bueno, que nos pongamos Una espada de estas En cada mano Y así pegamos con las dos a la vez Y mucho más fuerte, ¿sabes? Me parece una muy buena idea O sea, ahí pegamos Casi el doble, tío ¿Quién tiene dos espadas? Así yo Que guay, eh Oli, que guay Que guay, amigo Que guay Muy, muy guay Sí Lo de las dos espadas Me parece brutal O sea, se lo voy a pedir a brutal A ver qué tal le parece a él Qué pisao Qué pisao Hashtag brutal existe, ¿sabes? Brutal es real Brutal es real Brutal Brutali Dios Brutali Mire, mírame, ¿dónde estás? Aquí Estoy aquí Mírame ¿Dónde estás? Lol 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 Ah, es verdad Explica por qué tienes esa espada Porque la gente no lo sabe, tío Ah, eso Sí, sí Se grabó un episodio, ¿no? Ah, se estaba grabando No, no Estábamos fuera de cámaras Matamos una especie de mob Se llamaba ¿Cómo era? ¿Celo? Era como un Enderman, pero especial, creo, ¿no? Sí Era como un Enderman, pero creo que se llamaba en plan que te robaba o algo de eso Sí, exacto Y cuando, o sea, tenía una espada de esas y al matarlo la dropeó Y nos quedamos en plan Es más, se llamaba Luter Luter, eso es Es que soy maldito Martin Luther King Escucha Estoy rompiendo con la mano porque no me... Oli me robó el hacha, tío Ah, yo, 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 venga, te ayudo ¿Qué os parece? ¿Por qué tienes tierra en la batcueva? ¿Cómo en la batcueva? Ah, no sé Y yo no sé, yo estoy fuera, ¿eh? Oh, tío, tanta Bueno, tío ¿Really? Es que si entro, bueno, voy a entrar No, no, no No, no, rompe rápido Que si no, estoy bajando ya Estoy bajando, rompe, rompe, rompe Vale, perfecto, perfecto Ahora ya no hace falta agua aquí, tío Estoy pensando en quitarla o algo Tengo que preparar la batcueva aún Lo que pasa es que no sé, como... ¿Cómo la decorarías tú? Te pones un bloque por aquí Tío, a ver Realmente una batcueva no puede ser recta En el techo Tiene que tener agujeros desconforme, ¿no? Ayudarme a romper el techo así en plan... Mal, ¿sabes? Yo de eso soy muy bueno Oh, yo he rompido de eso soy bueno Pero en plan que quede así con picos Y con cosas y con... No, 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 no Ni se os ocurra Que no, que no Solo con el pico, solo con el pico Pero en plan que tenga hasta goteras y todo, ¿sabes? Estalagmitas o estalactitas Estalag... Del techo son estalactitas Y del suelo estalagmitas ¿Y sabes una manera de acordarte de eso? Estalactitas con techo Y estalagmitas con M de... Que no esté hecho De me cago en... A Oli le gustan las titas A mí me gustan las tits Y aparte ya me ayudasteis a darle una altura más a mi esta Porque... Eh, mira que bonito Me gustan las estalagmitas Ahora mucho mejor, tío ¿De dónde va a parar, sabes? Chicos, ayúdame a romper mi árbol gigante Anda ¿El árbol gigante? No, que es broma Es broma Te revito la casa Mi mamá, si la broma que me hicisteis a mí Y se hicieseis a celo ¿Cómo? O sea... Sí, sí, o sea... ¿Qué pasaría? Ardería esto, supongo Reventaría el servidor O sea, puro que el planeta loco muere El día que... Oli, ¿qué estás haciendo? Nada ¿Qué haces? Mi mamá va a reventar Oli, te ha quitado un bloque de mi árbol No, es verdad ¿En serio? ¿Dónde? Lo acaba de poner No, no ¿Pruebas? ¿Pruebas? Creativo Crea, creativo No, creativo nada Ya estoy subiendo Tío, qué chulo quedó esto así ahora Cómo me gusta, macho Me encanta, tío ¿Qué? Pues ok Ahí te quedas Me voy Pues ok Tío, que queda chulísimo así Pues venid que despedimos aquí el episodio Vale Y tenemos que ir acabando por aquí Bray ¿Sí? Dime Bray, puedo ir bien Espera, que me están hablando por el chat Ah, ¿quién es? Eh, Celopan Pone que es el usuario ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! Pero que no inaugures nuestra casa así, tío O sea Pero si no he sido yo Ah, vale, vale Pues chicos, chicos Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy Siguiente episodio en el canal del señor Pandio Así que ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo paséis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Capaces de explicaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda a mucha, no Muchísimas gracias Y un saludo ¡Nos vemos! ¡Pequeños trolls! ¡Ay, se me fue! Y un saludo ¡Nos vemos! ¡Pequeños trolls! ¡Adiós! ¡El karma! ¡El karma a veces me ayuda! ¡Con Oli Gamer sobre todo! ¡Chao, Oli! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!